¡Suscríbete al canal! El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Que lindo es el firmamento la sabes Cantando dulces melodías Anuncian con toda alegría Que ha llegado el día de tu cumpleaños Nosotros te felicitamos y venimos a cantarte y a rogarle a Dios Y pasas un feliz cumpleaños lleno de dicha y felicidad En este día tan glorioso de recuerdos gratos Tus hermanos Tus hermanos Tus hermanos Venimos a felicitar Y desear a que cumplas muchos años más En este día tan glorioso de recuerdos gratos Tus hermanos Tus hermanos Venimos a felicitar Y desear a que cumplas muchos años más Venimos a felicitar Qué lindo es el firmamento, la sabes, cantando dulces melodías. A la alegría que ha llegado el día de tu cumpleaños, nosotros te felicitamos y venimos a cantarte y a rogarle adiós. Que pases un feliz cumpleaños lleno de dicha y felicidad. Que pases un feliz cumpleaños lleno de dicha y felicidad. Fue tan glorioso de recuerdos gratos, tus hermanos. Venimos a felicitarte y desear que cumplas muchos años más. En este día tan glorioso de recuerdos gratos, tus hermanos. Venimos a felicitarte y desear que cumplas muchos años más. Venimos a felicitarte y desear que cumplas muchos años más. En este día tan glorioso de recuerdos gratos, tus hermanos. Venimos a felicitarte y desear que cumplas muchos años más. Venimos a felicitarte y desear que cumplas muchos años más. Venimos a felicitarte y desear que cumplas muchos años más. Venimos a felicitarte y desear que cumplas muchos años más.